¡Muy buenas, Atractor! Y bienvenido a esta centésimo octagésimo tercera reflexión. Bueno, lo primero, disculpad por el problema del sonido. Fue fallo mío, ese sí que ha sido mío. Los otros fallos, cuando no se graba y esas cosas, bueno, en fin, serán míos, claro. Pero desde luego que son cosas que tendría que estar funcionando y no funcionan. Y aquí, sin embargo, es verdad que tengo dos formas de entrar en el audio y olvidé desactivar una de ellas, que era la que no debía de traspasar y, pues bueno, se oye así. Así que, así que, y sin que sirva de precedente, voy a aprovechar, evidentemente no lo voy a volver a grabar, era, trataba de ser una crítica constructiva a lo que, a alguien que, que lo veía muy fuera, muy fuera, muy fuera. Y digo, voy a darle ahí, pues un pequeño toque de atención y sé que no va a servir de nada, yo ya lo sé. O, o quizás sí, pero no para lo que yo espero. Y efectivamente, como así ha sido, este hombre ha dado señales de vida. Así que voy a, voy a responder, como digo, sin servir de precedente y ya no responderé nada más. Le voy a dar una pequeña contrarréplica a su réplica, que de normal no lo haría. Pero como se grabó mal el audio y fue fallo mío, bueno, voy a retomarlo para, para que de alguna manera, pues bueno, no haga falta incluso ver el de ayer para entender el de hoy. Entonces, Charlie vuelve a aparecer como protagonista. Es verdad que me habéis enviado varios, varias consultas y deberían tener preferencia, totalmente. O sea, los he visto, me han llegado, tres o cuatro me habéis enviado, o sea que os lo agradezco. Y debería empezar con ellas, por supuestísimo, y por orden de llegada. Pero, como se oyó mal ayer el audio, que fue cagada mía, voy a darle otro minuto de protagonismo a Charlie. Y bueno, y con esto ya, diga lo que diga, patale, llore, o os he tido un puente, pasará sin pena ni gloria. Pero bueno, esto va por ti, Charlie, porque me has pegado ahí un pergamino. Todavía no lo he leído, vamos a leerlo ahora y a ver qué nos cuentas. Igual me sorprende. Aunque la primera frase sí que la he leído y ya creo que no. Dice, ¿soy un ignorante? Ah, ok. Por eso vengo a ver al oráculo de las relaciones personales. Bienvenido al oráculo. Entonces los hombres jugamos en modo Dios y las mujeres en modo difícil. Disculpame esa día. ¿Tú ves? Esto es, efectivamente, o sea, dice, soy un ignorante. Y la frase siguiente se muestra un completo ignorante. Entendiendo, o bien no escuchaste bien el audio, que puede ser. Puede que no escucharas bien el audio, no quieres oírlo, y dijeras, seguramente habrá dicho lo contrario que estoy diciendo yo, que es todo lo opuesto. Cuando sabes perfectamente si has escuchado el audio, has hecho un poquito de esfuerzo, que puede que no, puede que no lo hayas hecho y por eso hayas deducido esto. No he dicho que fuera al revés, he dicho que está compensado. Que las mujeres tienen cosas del amor en fácil y cosas en súper chunga. Y nosotros tenemos del amor cosas fáciles y cosas súper chungas también. Y está bastante compensado, está equilibrado. Si eso no estuviera equilibrado, se iría a mierda y se reajustaría de otra manera. Pero si funciona así es porque funciona. Ahora bien, si a ti no te gusta cómo funciona, estás en tu derecho de quejarte, como todos lo hemos hecho y como yo sigo haciendo en muchas cosas que digo, joder, qué asco me da que esto sea así, pero es así. ¿Qué más? Creo que no has visto mi punto de vista. Sí, sí, por supuestísimo que lo he visto. Lo que creo que tú no eres capaz de ver otro punto de vista que no sea el tuyo. Ese es el tema. El tema es que tú ves tu punto de vista y solo eres capaz, y lo digo en la reflexión de ayer, solo eres capaz de ver a través de ese punto de vista. Y es verdad. A través de tu punto de vista parece que ellas lo tienen en modo fácil y tú lo tienes en modo difícil y que solo puedes mentir para conseguir tus fines. Pero no es la verdad. Eso no es real. Ese es tu único punto de vista. Y yo lo entiendo. Y yo también he estado ahí. Pero que yo haya estado ahí no significa que siga ahí. Mientras que tú sigues ahí y te has pillado este rebote. Básicamente. Porque te he dicho verdades y las verdades. Normalmente si son buenas ofenden. Con lo cual, bueno, algo hemos removido. Su punto de vista. Las mujeres atranen a los hombres mediante sus armas de mujer, entre comillas, su aspecto físico, entre otros. O es que has visto a alguna mujer que se dirija al hombre que le gusta y le diga directamente que se siente atraída por él. No. Ellas únicamente se pintan, se arreglan y te embelesan con su aspecto físico porque saben que eso es lo que a los hombres nos atrae. Ellas no se molestan en intentar nada con un hombre que no ha dirigido su mirada hacia ellas. Vale, varios puntos. Primero, ¿para qué santos cojones o santos o varios vas a dirigirte a tíos que ni te han mirado ni nada de nada? Cuando tienes una oferta brutal. O sea, una tía al uso no necesita ir a buscar a ningún hombre y decirle hola, estoy aquí, ¿quieres algo? Porque hay otros 50 hombres, por cada hombre que no hace nada, o no hace nada, me refiero que no repara en su atención, hay 50 que sí. Y hay 4 que hacen algo. Entonces, ella tiene oferta de sobra. ¿Para qué se va a fijar en el único que? Igual ni siquiera ella se ha fijado porque ni lo ha visto. Es que tú estás viéndolo desde tu prisma. Dices, yo aquí si no voy a una tía y le digo algo, la tía no me hace ni puto caso. Claro, porque es que para que te haga puto caso, tienes que hacer lo que hacen todos los que consiguen puto caso, que es algo. Tienes que actuar. Mejor o peor, pero tienes que actuar. Si no haces nada, no existes. Pero eso no es ni justo, ni injusto, ni fácil, ni difícil. En este caso, si tú no haces nada, tocamos una mierda. Pero es que ella tiene que seleccionar, que parece un rol mucho más apetecible y fácil. Y hasta cierto punto tiene sus ventajas. Por supuesto, te lo reconozco. Pero también es una actividad que tiene que hacer. Ella tiene que seleccionar. Y tú tienes que ser seleccionado. Son dos roles distintos. Hablamos a nivel, en este caso, a nivel sexual. O sea, a nivel del cortejo en sí mismo. Porque luego, cuando la cosa ya pasa del plano sexual al plano, digamos, ya relacional, cambia completamente. Y ahí, créeme, los tíos lo tenemos mucho más sencillo. Lo que pasa es que quizá ese nivel no ha llegado. Entonces, eso por un lado. Y por el otro. Da gracias, da gracias que hay mujeres que solo se maquillan y poco más hacen. Y son guapas, bonitas y, digamos, average. O sea, son normalitas. Están bien, pero normalitas. Y tienes opciones de conseguir algo. Porque si una tía encima tiene una gran educación, tiene mucha cultura, está en una liga más alta, no tiene nada que hacer. O sea, cuanto más preparada está una mujer y más, digamos, más valor tiene, no puedes competir ahí. O sea, automáticamente los tíos que le van a atraer tienen que estar en su liga o por encima. Es decir, no tienes nada que hacer. Así que da gracias que hay mujeres que se contentan con sencillamente ponerse guapas y ser atractivas físicamente sin ser estúpidas, vamos. Pero que si una tía encima se superculturiza y se hace de la hostia, como no estés a su nivel o por encima, es que no le vas a interesar en absoluto. O sea, porque va a decir, ¿qué hago yo con este retrasado mental? O sea, que cuidado con lo que deseas. Porque si deseas que una mujer... O sea, si esperas que las mujeres molen más, que ya lo están haciendo desde hace tiempo, pero bueno, más todavía, vas a ser un ignorante a todos los niveles. Y ahí sí que olvídate ni de mentir, porque es que no vas a poder ni mentir. Porque es que te van a venir a la milla. Eso te lo digo, claro. A lo mejor estoy totalmente equivocado, pero es que la experiencia me ha hecho ver en las relaciones entre mujeres y hombres. Es lo que la experiencia me ha hecho ver entre mujeres y hombres. A ver, tu experiencia. Entre tú y las mujeres, no entre hombres y mujeres. Tendrás amigos que habrán tenido situaciones y te las habrán contado, pero no las has experimentado tú. Tú, eso es el conocimiento que tú tienes en base a tu experiencia y lo que te han contado. Y ya te digo, muy sesgado y muy limitado, te lo digo. Yo tengo también experiencia más amplia, créeme, y conozco a gente con mucha experiencia y no contrasta. O sea, tú estás en un... Te has quedado con un pequeño matiz. O sea, en tu realidad lo que estás diciendo tiene sentido, pero en la realidad global, objetiva o más amplia es una fracción. Te has quedado como en Twitter, que en Twitter todos son insultos y malas palabras y el fin del mundo. Parece que se quema, que arde Troya, y luego en realidad son cuatro gatos haciendo ruido, ¿sabes? No entiendo este vídeo tan dirigido hacia mí. No deja de sorprenderme. Ahora viene la parte... Ahora viene la parte de vamos a salir del contexto en el cual, evidentemente, no tengo nada que hacer y me vas a dar por otros lados y ahora voy a tratar de ridiculizar tu situación. No entiendo este vídeo dirigido hacia mí. No deja de sorprenderme que quieras ridiculizar una Charlie Reflexión de esta manera. Tal vez te quite suscriptores y por eso intentas ridiculizar mi Charlie Reflexión. Ja, ja. Bueno, por lo pronto no era una Charlie Reflexión porque fue un comentario de dos frases. Si llega una reflexión es esto que me has mandado ahora. Esto sí que es una Charlie Reflexión. Charlie Reflexión. Charlie Reflexión. No sé cómo decirlo. Y luego no es tan dirigido hacia ti. Y va dirigido a tu comentario. ¿Vale? Y normalmente cuando comento sobre algo me dirijo hacia ese algo o alguien. Sí. No tiro balones fuera. Yo voy directo y voy de frente. No puedo decir lo mismo de ti porque Charlie... No sé ni si es tu nombre. No sé qué cara tienes. Y no sé cuál es tu... No sé qué es tu vida. Entonces, en fin. ¿Qué quieres que te diga? Y bueno, otra vez te quites suscriptores y por eso intentas ridiculizar mi Charlie. ¿Te quites suscriptores? O sea, ¿tu comentario me quito suscriptores? No, hombre, no. Imposible. No me puedes quitar más. Ya no me quedan. No me puedes quitar algo que no tengo. Ánimo con tu canal, amigo. Gracias. No debes de tener muy buenas y nuevas ideas si tienes que anteponer un comentario random de un ex-suscriptor. Correcto. Eso es verdad. No tenía buenas ideas en ese momento. La vi y me pareció la mejor de las ideas que podía tener y dije, ostras, este comentario lo ve interesante. Más interesante que lo que se me esté ocurriendo ahora mismo. Y no tenía comentarios en ese momento. Así que el tuyo random... No random, sino fue de los pocos últimos... O sea, creo que tuve dos o tres comentarios y el único que tenía algo de chicha era el tuyo para que veas cómo está el nivel. O sea que sí, ex-suscriptor. Pues no te suscribas. Después de esto, por favor, mantente ex-suscrito y, por supuesto, no te pases por aquí si no te gusta más el contenido del canal. Mucho ánimo con tu canal en el que unos vídeos atrás decías que ibas a tener que cancelar por no tener el interés esperado cuando tus likes no subían de siete. No es cancelar. Yo estoy haciendo... A ver, no te has enterado muy bien. Te lo explico muy rápido. Estoy haciendo unas reflexiones. Y cada día comento algo. Ya sean consultas de gente, ya sean cosas que me vengan a la cabeza que me apetezca hablar, ya sea, pues en este caso, algún comentario que me llame la atención y me guste aclarar. Y en este caso, pues tu comentario sobre que las mujeres tienen el amor en modo fácil y solo se puede estar con ellas mintiendo, me pareció digno de debunker, ¿vale? De, ¿cómo se dice en español? Desmitificar, ¿vale? Porque era una mentira total. Era una de las falacias más grandes que he visto en mucho tiempo. Y eso. Y entonces puede darse un momento en el cual no me hagáis comentarios de ningún tipo y no me llegue ni una consulta y a mí ya, pues, no me apetezca seguir reflexionando y aquí acaba la historia. O sea, esto puede acabar en cualquier momento. Ahora bien, en vuestra mano está. En la tuya no, porque esto ha sido totalmente involuntario y ya no va a haber recontra réplica. Supongo que me escribirás otro pergamino como este y no sé si se lo leeré, pero bueno, esto ya no... Por aquí no voy a seguir porque no me mola el rollito embarrarme. Lo he hecho, como digo, de nuevo porque el vídeo anterior salió mal. Y bueno, seguramente ibas a hablar sobre lo que hablé y es más o menos lo que he dicho y digo, pues, mira, alguna segunda reflexión bien grabada que se oiga bien y que se entienda y que la gente pueda disfrutar de la de ayer por desgracia que salió tan pésimamente el audio. Y dices, más que ayudarnos haces que pasemos de verte. Mucho ánimo con tu canal. Lo del eco ha sido todo un mega hit. Correcto. El eco ha estado cortesía. O sea, casi te diría, podría haber dicho, la reflexión de ayer le puse eco para que... Porque quería hacer una crítica pero no quería que la escuchara más que el que... que el que... al que va dirigido, que seguramente tú te la has tragado enterita porque iba hacia ti. Pero ahora la gente que habrá empezado a escuchar ha dicho, uff, esto se oye fatal, que le den por culo. Y es normal. Entonces, podría haber dicho, lo hice para él, se lo ha comido a él, todo para él, seguimos. Pero no, no es verdad. Lo cierto es que lo hice para ti, por supuesto, pero para toda la gente que pueda llegar a pensar algo así o que tenga un poco esa mentalidad que vea que no es así y los motivos. Y bueno, ahora prácticamente los hemos reforzado. me alegra mogollón que alguien como tú no esté suscrito a mi canal, honestamente. No sé por qué pierdes tu tiempo comentando mis vídeos y viéndome, honestamente, porque evidentemente tu forma de ver el mundo es muy limitadita, muy pequeñita y yo te muestro la luz como en la teoría de la caverna de Platón y te deslumbra y te quejas y te pataleas y dices me has hecho daño en los ojos con tanta luz y es normal. El oráculo de las relaciones te ciega. Así que no vayas a ver oráculos de relaciones personales ni nada por el estilo. mírate las cositas que te estén en tu zona de confort, quéjate con tus amigos, odia un poquito a las mujeres por tenerlo tan fácil en la vida y en fin, sigue disfrutando de una existencia pues más a tu medida y todo bien. Y tú en tu realidad y yo en la mía. Pero no vengas a mi realidad a hacerte daño, tío. Porque pueden pasar estas cosas. Si haces un comentario en un vídeo mío diciendo semejante sandez, semejante falacia, pues se puede abrir la caja de Pandora y entonces más pupita te llevas. Pero bueno, prometo no volver a replicarte, no volver a hacerte más pupita. Creo que aquí tienes de sobra para abrir los ojos en algún momento, cegarte, volver a recuperar la visión y decir ostras, pues tenías algo de razón. O no. O volverte a meter en la cueva, sumirte en las sombras, y odiarme por el resto de tu vida. Mucho ánimo con lo que sea que hagas, más energía porque la vas a necesitar y de los resultados no deseados de tus decisiones y de tu forma de pensar. Sí o sí, solo sí o sí, que saques excelentes conclusiones. que permíteme ponerlo en duda y en tu caso y a ti pues no te digo que nos vemos mañana, pero si eres cualquier otra persona que no sea Charlie y que ha visto esto y que le ha resonado, pues sí, que nos vemos mañana porque ya tengo aquí en AtelierSporty.com en esta esquinita, lo ves, ya ha habido tres o cuatro personas que se han registrado y al correo de confirmación de registro recibido han contestado con su consulta, así que no sé si morarán más o menos porque todavía no se ha abierto. iba a hacerlo pero he visto esto y he dicho tal y como está el audio de ayer y esta réplica tan esta Charlie reflexión hay que hay que trabajarla. Así que para todo lo demás para todos los demás nos vemos mañana.